Bienvenidos otra vez a mi canal Detailers Aficionados. El día de hoy les voy a explicar qué es lo que ha sucedido después de casi cinco semanas al haber aplicado las diferentes ceras y selladoras sobre la pintura para que vean un poco más o menos sobre la duración, sobre el efecto y sobre otras características. Siempre recalco que este vídeo no está orientado a diferenciar cuál es mejor, sino entender un poco las propiedades de los productos que se aplican y la duración, porque hay productos que pueden ir en conjunto, ya sea por ejemplo un sellador que se mantenga con un quick detailer relacionado a la marca y de esta manera esto puede hacer que se mantenga mucho más la duración del producto y resista los elementos del ambiente. El capó, repitiendo en función al vídeo primero, ha estado expuesto en mi cochera que no tiene techo, entonces siempre ha estado con la garúa, con el sol, con la suciedad que se le ha ido impregnando. Así que de esa manera también podemos ver en algunas fotos y tomas como en algunas zonas se ve la caída del agua en las partes donde ha habido la cinta al momento de aplicar estos productos. De esta manera podemos ver que también se diferencia cada uno de ellos, así que hay algunos que también me han sorprendido y que van a estar de todas maneras en mis lavados regulares o de mantenimiento del auto. Como vieron en el vídeo después de lavado y aplicando el agua, técnicamente la capacidad de repeler el agua está bastante deteriorada y debilitada debido a los contaminantes del ambiente que se le van adhiriendo con el tiempo. ha pasado un mes y medio aproximadamente y ahí vemos cómo es que es muy diferente que un auto esté guardado en una cochera techada, alejada de estos elementos, a una cochera abierta porque cuando es abierta ya estos contaminantes comienzan a adherirse a la superficie y sobre esta superficie se adhieren mucho más contaminantes porque la superficie ya no es lisa sino que tiene otra característica más rugosa y cuando un acabado es más rugoso hace que la contaminación se adhiera más fácilmente porque ya hay algo en donde sostenerse. Otra característica es que es muy complicado ver entre uno y uno a estas alturas. El hecho de que estén todavía ahí las propiedades sí es un elemento importante porque ayuda a la limpieza y que sea más fácil junto a otras características. Pero acá ya no podemos entrar en el punto de decir cuál es mejor o cuál es peor sino ir viendo que hay características que están. Hay algunos que repelen un poco mejor la sociedad, otros que tal vez generan más beading y escurrimiento. Así que es como que encontrar cuál es el producto que más nos agrada según el tipo de clima con el que estemos también. Así que espero que este vídeo del mes ya después vamos a lanzar el vídeo de acá unas dos semanas para el siguiente review para ir viendo qué pasa con las dos con los dos meses aproximadamente y dar algunas conclusiones. Para que entiendan este experimento recuerden revisar todos los vídeos anteriores para que se den una idea de a qué me estoy refiriendo sobre por qué no voy a decir cuál es mejor o cuál es peor sino que son diferentes productos aplicados a un contexto real. Así que esto nos ayuda a ver cómo el marketing es una cosa. Lo que vemos en diferentes vídeos cuando el producto está recién aplicado es otra. A cuando ya pasa el tiempo y vemos los resultados. Como les dije esto no quiere decir de que ya se han eliminado estos productos. En el caso de la cera sí es muy posible que ya no esté porque la cera era de una duración de una o dos semanas. También hay algunos Quick Detailers que hemos aplicado que han durado bastante tiempo porque en este caso hasta hace dos semanas el Perfecta sí todavía seguía y es un Quick Detailer y que había durado aproximadamente un mes. Por eso acá bajo este experimento me estoy dando por satisfecho porque ya veo más o menos cómo es que cada producto está funcionando. Así que yo ya de manera más empírica sé cómo voy a reforzar los mantenimientos de lavado que le voy a hacer a mi vehículo. Esto sería todo por el vídeo del día de hoy Diterers Aficionados. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!